Buenos días, les quiero dar la bienvenida a los participantes que nos acompañan en la transmisión de esta mañana. Quien les habla, Yasmín Márquez, del Departamento de Entrenamiento Técnico del Consorcio de Cogestión Benekic. Los estaré acompañando en la moderación de hoy, junto con la licenciada Norca Delgado, directora ejecutiva y el señor Roger Flores, presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Autopartes. Les explico nuestra dinámica. En unos minutos nos estará acompañando nuestro especialista Wilmer Córdoba, quien nos estará conversando acerca del sistema de freno para vehículos livianos. Tendrá una duración aproximada de 35 minutos. Al final abrimos un espacio de preguntas y respuestas. Ustedes no pueden hacer llegar sus inquietudes o dudas a través del chat de las diferentes plataformas. De igual manera, los invitamos a enviarnos sus datos e información de contacto a nuestro correo c7equiplead.com y gustosamente los atenderemos. Los invito a seguirnos a través de nuestras redes sociales como c7equip.com. Cedo el micrófono en este momento a nuestra co-moderadora, Norca Delgado. Bienvenida. Gracias, Yasmín. En principio quiero agradecer en nombre de Canidra y al equipo de Benequí por el trabajo en conjunto que ha hecho posible la realización de este entrenamiento el día de hoy. Estamos seguros de que será de mucho provecho para los participantes. Estamos en... porque además está enmarcado en el trabajo que viene realizando Canidra para lo que es la formación e información tanto a profesionales como a consumidores con respecto a los productos y la calidad. Esto representa y la importancia que tienen para el mantenimiento de sus vehículos. Sin más que agregar, quiero darle la palabra al señor Wilmer Córdoba, quien nos va a acompañar el día de hoy en el entrenamiento. Señor Wilmer, los micrófonos son suyos. Muchísimas gracias, Norca y Yasmín, por darme esta oportunidad y también al Consorcio de Cogestión Benequí y a Canidra. Muy buenos días. Sean todos bienvenidos nuevamente a nuestro webinar que es sobre sistema de freno para vehículos livianos. Un webinar del Consorcio de Cogestión Benequí en alianza con la Cámara Nacional de Comercio de Autopartes. Mi nombre, como ya lo mencionaron, Wilmer Córdoba. Soy TCU en Tecnología Automotriz, regresado en el año 85 del Instituto Universitario de Tecnología Industrial de Valencia, Venezuela. Y desde entonces pues estoy trabajando en el Consorcio de Cogestión Benequí en esta organización, donde me he especializado, le sonar raro porque me especialicé en maquinaria pesada, lo que es minería, lo que es máquinas de construcción, lo que son motores industriales, diésel y gas y motores marinos. Pero también es cierto que no me he desligado de lo que es la parte automotriz. Antes de trabajar en el Consorcio, pues también estaba, tuve una experiencia trabajando con motores de equipo de carro, de vehículos, transmisiones, sistema de suspensión y frenos también. Y a lo largo de los años, a pesar de que he estado trabajando en Benequí, como les comento, con maquinaria pesada, no me he desligado de esta parte automotriz, porque me gusta, pues. Y por supuesto es mi profesión. Entonces, dentro de la organización, aparte de que me especialicé en la reconstrucción de estos equipos, también hago una parte de lo que es el análisis de falla, que viene a ser una parte bien interesante cuando un componente, un motor, una transmisión, un diferencial se rompe y no es una condición normal que pudiera pasar. Entonces empezamos a investigar la razón de esto. Se investiga hasta dar con la posible causa raíz que ocasionó esta falla. Y también les he comentado que he estado viendo motores industriales y motores marinos. En la parte industrial he visto motores diésel y también motores a gas. Entonces esta es la trayectoria que he tenido dentro de la organización. Y una de las cosas también que he hecho acá es la certificación como instructor. Y este bien interesante, esta certificación, pues se trata de un proceso que dura aproximadamente un año. En esta formación de instructor se crea una tesis, se presenta la tesis, la prueba en la tesis, donde se incluye el material de apoyo para los participantes, material de apoyo para los, para el instructor, la parte práctica y por supuesto las presentaciones. Y luego esto se lleva a la práctica. Y una vez que nos aprueban estas dos cosas, entonces nos certificamos como instructores dentro de la organización. Entonces, bueno, sin más preámbulos, quiero comenzar con nuestro entrenamiento. Como les dije, que está dirigido al sistema de frenos de vehículos livianos. Los tópicos que vamos a tratar durante nuestro webinar. Seguridad, el objetivo que perseguimos en el webinar, que es el sistema de frenos, cómo funciona y dentro de cómo funciona vamos a estar viendo el circuito de freno convencional, la bomba de freno o cilindro maestro, válvula o dosificadora o sensor de carga, tipo de freno, reforzador de freno y sistemas electrónicos. Y por último, estará moviendo el mantenimiento del sistema de frenos. Entonces, como punto importante, la seguridad. Eso es lo primero que debemos tener siempre en mente cuando vayamos a trabajar en cualquier sitio. Ya que hablamos de vehículos, entonces hablemos de los elementos de seguridad en un vehículo. Y esto, por supuesto, puede variar dependiendo, se trate de colectivos, autobuses, automóviles, en fin, dependiendo. Pero es importante, por ejemplo, tener un botiquín de primeros auxilios, chalico reflectivo, balizas portátiles y otro ángulo de seguridad. Caja de herramientas con las más esenciales, en este caso es interesante, no tenemos que tener una caja de herramientas con todas las herramientas, porque no todas las vamos a utilizar en un momento de accidente en una carretera, que se nos siente un vehículo. Debemos tener las herramientas más esenciales para poder reparar el vehículo en el sitio, en caso de que sea algo muy sencillo. Y, por supuesto, importantísimo, este entorno de incendio. Este entorno de incendio siempre está ubicado en un sitio estratégico fácil y de rápido acceso. Hay una norma en otro país, las normas convenidas. Ahí está la norma 3478-1999, donde nos dice que puede contener o que debería contener un botiquín de primeros auxilios. Por ejemplo, esto es solamente un extracto de esa norma. Dice que debería haber una caja de material resistente con compartimientos, 6 unidades de vendas elásticas de varias medidas, 20 unidades de grasa estéril de 4x4 centímetros, 2 unidades de cubras para ojos, 10 unidades de espátula baja lengua de madera. Y aquí me voy a detener en esta parte y es que, aparte que me dice qué debo tener, también me dice para qué me sirve cada una de estas cosas. Por ejemplo, ok, ahí dice una espátula baja lengua, es muy sencillo, pero también nos puede servir para inmovilizar miembros pequeños como los dedos. Eso nos ayudaría bastante. 50 unidades de curita, por ejemplo, esto es interesante porque los niños son altos consumidores de estas curitas, sobre todo si tienen figuritas, cualquier cosa quiere que le estén colocando una curita. Entonces es importante tener siempre estos equipos en los vehículos. Nunca sabemos cuándo se van a utilizar y mejor es que sobre y estorbe y no que nos vaya a hacer falta más adelante. Entonces la norma se la dejo ahí, la investiguen para que puedan ampliar un poco más la información que está acá. Entonces, bueno, esto lo quería mostrarles sobre la parte de seguridad. Indudablemente, por favor no pierdan de vista lo que está pasando en la pandemia. Y es que digo que es algo tan sencillo como es el distanciamiento social, como es el lavado de manos, como es el uso del tapabocas. Creo que estos son tres normas de bioseguridad bien sencillas y a veces las personas nos estamos reacios a cumplirlas. Y esto es muy sencillo de hacerlo. Entonces evitémoslo porque las consecuencias son mucho más graves e incluso hasta fatales. Bien, en nuestro webinar perseguimos un objetivo y es que cuando finalice nuestro seminario, ustedes como participantes podrán identificar los componentes principales del sistema de freno para vehículos livianos, así como su función, funcionamiento y su mantenimiento. Este es el objetivo que queremos perseguir nosotros en este seminario y esperamos cumplir sus expectativas. ¿Qué es el sistema de freno? Fíjense aquí, es uno de los elementos de seguridad más importantes de un vehículo. Y creo que tan importante es como su motor, así como tiene un motor muy potente, también tiene un freno muy potente para poder detener el vehículo. Por eso dice ofrece protección ya que permite detener un vehículo en movimiento. Imagínense un carro de alta gama, Porsche, un Mustang, un Ferrari, con un sistema de freno de un vehículo convencional, pues a la hora de frenar, alta velocidad no va a ser eficiente. Entonces por eso les comento que el sistema de freno tiene que ser tan potente como el motor que mueve el vehículo también. Ahora bien, el sistema de freno es una transformación de la energía mecánica donde se convierte en calor al frenar. Esto es interesante un poquito aquí, esto es en física por allá de primero o segundo grado, donde nos hablaban de la energía potencial, la energía cinética, donde dice que la energía mecánica comprende estas dos energías más una fuerza que la va a cambiar. La energía potencial es cuando un cuerpo está en reposo, tiene mucha energía potencial y la cinética cuando se encuentra en movimiento. Entonces, si él se encuentra en movimiento, entonces a su máxima velocidad, entonces su energía cinética está al máximo y su energía potencial está en cero. Y si está el vehículo o el cuerpo está detenido, entonces al revés, su energía potencial está al máximo y su energía cinética está en cero. Entonces, para poder transformar esta energía mecánica, como lo mencionan ahí, y detener el vehículo, se requiere del freno y el freno va a generar mucho calor. Entonces es importante en el freno. Entonces la mayor parte de la presión del freno es ejercida en el eje delantero. Ustedes se dan cuenta, cuando frenamos nuestro vehículo, sobre todo una frenada que llaman frenada de pánicos, toda la parte delantera del vehículo se va hacia adelante, hacia abajo, perdón, y todo ese peso recae sobre el eje delantero. La inercia rige el sistema de freno, pues por supuesto todo cuerpo que está en movimiento, continúa en movimiento, salvo que una fuerza lo haga cambiar. En este caso el vehículo se está moviendo y la fuerza que lo trata de cambiar es el freno justamente y es el principio básico del freno. La fricción, y de nuevo la fricción genera mucho calor. Entonces, esto es un aspecto bien importante a trabajar o a lidiar con esto en aumento del diseño de los frenos. ¿Y la fricción qué es? Un cuerpo que se pone en contacto con otro en direcciones opuestas hasta conseguir detenerlo. La fricción depende de dos elementos importantes, el área de contacto entre cada cuerpo y por supuesto la fuerza que se aplica entre los cuerpos. Y a esto me recuerda que el área de contacto entre los cuerpos tendríamos que tener en cuenta discos y pastillas, tambores y bandas. Y algo que siempre olvidamos y es muy importante a la hora que los frenos fallan, siempre le echamos a la culpa el freno. Y es justamente el caucho y la superficie de rodadura. Es decir, podemos tener unos frenos muy buenos, pero si los cauchos están lisos o no son el caucho adecuado para andar en el sitio, por ejemplo un caucho de taco, andar en vías pavimentadas, la frenada es muy diferente. O al revés, un caucho que anda en vías pavimentadas, colocarlo en barro a la hora de un frenado, por supuesto también va a fallar. Entonces, eso incluye la superficie de rodadura, pavimentos secos, pavimentos húmedos, arena, barro. Entonces, muchas veces decimos el freno falló. Realmente no nos falló. Es que también influye estos componentes a la hora de frenar. Entonces no lo perdamos de vista. Bien, veamos acá un circuito de un sistema de freno convencional. Identifiquemos la parte inicialmente. Aquí mi flecha me está indicando que esta es la parte delantera del vehículo. Luego tenemos aquí el cilindro maestro o la bomba de freno. Tenemos aquí una unión de cuatro vías. No es más que simplemente para evitar las curvas en las tuberías de acero de los frenos. Entonces se le colocan estas uniones. Llaman cuatro vías porque tienen dos entradas y dos salidas cada una. Luego tenemos, por supuesto, el eje trasero. Y en el momento de que el conductor presiona pedal de freno, se genera una presión hidráulica y entonces se va a transformar la energía mecánica que la aplica en el pedal de freno, o la palanca que está ahí, a la bomba hidráulica. Y aquí vamos, fíjense el recorrido que va a hacer nuestro fluido de freno en el sistema de freno. Aquí esta línea negra va a ir hacia la parte trasera de los frenos y hay una sola línea hacia atrás. Y aquí tenemos otra línea que va a la rueda izquierda y otra línea que va a la rueda derecha. Ya lo había explicado más adelante. Este sería el sistema básico de un sistema de freno. Vamos a empezar por la bomba. Vamos a ver qué tenemos nosotros dentro de esta bomba de freno, que es la que va a cambiar, como les comenté, la presión que hace el pedal, que es una fuerza mecánica, la va a transformar en fuerza hidráulica o presión hidráulica. Entonces aquí tenemos nuestro depósito. Tenemos nuestra bomba propiamente dicha. Y dentro de la bomba vamos a conseguir un pistón primario y un pistón secundario. Esta sería la línea de alimentación que viene de este depósito y esta será la línea de alimentación hacia los frenos, que es la presión. Esto está abierto a la atmósfera. Por supuesto, está protegido una tapa para evitar la contaminación. Y esta es la línea que conecta hacia los frenos. Veamos más de cerca nuestra bomba. Este es el cuerpo de la bomba que ya lo vimos inicialmente. Tenemos nuestro depósito de fluido del freno. Esta es la línea de suministro de fluido a la bomba, que comunica al tanque superior, con la línea de suministro de la bomba hacia los frenos propiamente dichos. Tenemos un orificio compensador. Ya vamos a ver cuál es la función de ese orificio. Tenemos un sello que evita que salga el líquido de la bomba hacia afuera y por supuesto entre el contaminante también a la bomba. Tenemos aquí un guardapolvo, que va a evitar que entre sucio en esta área. Y por supuesto, en consecuencia, nos vaya a dañar el sello y finalmente la bomba. Tenemos el émbolo, que es el que vamos a pisar cuando usamos el pedal de freno. El reten, que va a retener por supuesto este sello. Y aquí tenemos nuestro pistón primario. Pistón primario porque es justamente el que está conectado básicamente con el pedal de freno. Veamos otra parte de la bomba. Estos son los sellos de los pistones. Tenemos el sello primario, porque este es el pistón primario. Resorte, retorno primario. Cada vez que pisamos el freno, estos resortes regresan la bomba a su estado de reposo. Esa es la línea de presión hacia los frenos. Iría hacia los cilindros, bien sea los cálipers o bien sea los cilindros de frenos de las bandas traseras. Depende del tipo de vehículos. Tenemos aquí nuevamente el sello. Toda esta parte oscura son los sellos de los pistones. Aquí tenemos el 14, es el pistón secundario. Finalmente tenemos el sello del pistón secundario. Y la línea de presión hacia los frenos. Por supuesto, el resorte también, como les comentaba, que una vez que pisamos el freno, estos resortes se encargan de que la bomba vuelva otra vez a su estado de reposo. Importante, no existe una norma donde diga que esta línea por estar en la parte de adelante va hacia los frenos delanteros y esta por estar en la parte de atrás va hacia los frenos traseros. Eso depende del fabricante como lo quiera colocar. Pero si hay una norma que la vamos a aplicar más adelante, ¿cuál es? Hablamos un poquito de las bombas y sus tipos. Tenemos las bombas sencillas. Y dentro de las bombas sencillas tenemos la sólida. La sólida, pues, era este tipo de bombas antiguas donde era una sola pieza el tanque que está en la parte de arriba y la bomba propiamente dicha. Y tenemos las más modernas ahora que se llaman compuestas porque tienen el tanque separado de la bomba en sí. ¿Y estas bombas por qué son sencillas? Porque en el pasado se pisaba el freno y esta línea, por ejemplo, o esta que está de este lado, alimentaba rápidamente las cuatro ruedas. Al alimentar las cuatro ruedas, por supuesto, el vehículo se iba a detener. Pero, ¿qué pasaba si una de las ruedas o alguna línea fallaba? Entonces, el sistema me iba a quedar sin freno, o mejor dicho, el vehículo se quedaba sin freno. Y, por supuesto, podía ocasionar un accidente. Entonces, estos por normas exigieron que el sistema de freno debiera tener dos sistemas de freno. Y donde entonces nacen ahora las otras bombas, que las llaman bombas en tándem. ¿Y por qué son bombas en tándem? Bueno, sigue habiendo las mismas bombas sólidas donde el tanque forma parte de la bomba. Y la bomba compuesta, donde el tanque es separado de la bomba. Y fíjense la particularidad que ahora tenemos dos salidas, como la que mostramos en el dibujo anterior. Entonces, donde se exigían por seguridad de que los sistemas deberían estar separados. Y dicen en tándem porque están una detrás de la otra. Si cualquiera de los dos sistemas llegase a fallar, aún puedo seguir utilizando el otro sistema. Por supuesto, va a ser ineficiente. No va a ser la misma frenada. Pero puedo detener mi vehículo y simplemente con precaución, hasta lograr detenerlo en algún punto donde tome la decisión para hacer las reparaciones, o colocarlo en el grudo y llevarlo hasta el taller. Entonces, esta fue una norma, creo que fue por los años 50, donde exigieron esto. Porque, como les comentaba, existía una sola salida hacia las cuatro ruedas. Y si fallaba una, por supuesto, entonces el vehículo se quedaba sin frenos, traiendo graves consecuencias. Entonces, aquí está separada. Y otra cosa que les comentaba, pues que no quiere decir que esta línea va para los frenos traseros y está para la delantera. Pues no existe una norma. Eso depende del fabricante como él la quiera hacer. La diferencia sí puede ser que la línea más grande, que se nota aquí bastante, con respecto a esta otra, esta es la línea que alimenta los frenos delanteros. Porque los frenos delanteros tienen disco y requieren los calipers de mayor flujo hacia los calipers que los frenos traseros. De esta manera es imposible cambiarlas porque son de diferentes llámites. Veamos un video acá de cómo funciona una bomba de freno. El cilindro maestro está conectado al pedal del freno mediante una barra de empuje. En la imagen se muestra un cilindro maestro para un sistema de frenos de tambor. Su único pistón tiene una taza primaria y una taza secundaria. Reciben también el nombre de sellos, ya que cuando se ejerce fuerza en el pedal del freno, la taza primaria sella la presión en el cilindro. La taza secundaria evita la pérdida de líquido tras el extremo del pistón. Un puerto de salida conecta el cilindro a las tuberías del sistema de frenado. Un puerto de admisión conecta el depósito con el espacio que se encuentra alrededor del pistón. Y un puerto compensador conecta el depósito al cilindro delante de la taza primaria. Cuando los frenos no están activados, el puerto conecta el sistema de frenos al depósito. Compensa los cambios de volumen del fluido que se producen debido al calor o al desgaste. La barra del pedal de freno empuja el pistón. El pistón se mueve cerrando el puerto compensador y retiene el líquido delante de la taza primaria. Cualquier líquido retenido en el cilindro se ve forzado a pasar a través de una válvula denominada válvula de presión residual para entrar en las tuberías de los frenos. Cuando se sueltan los frenos, el cilindro maestro vuelve a su posición original. Cuando el pistón vuelve por completo a su punto de parada, la taza primaria abre el puerto compensador. De este modo, el líquido que está delante de la taza primaria puede volver al depósito. Cuando se suelta el pedal con rapidez, el resorte hace que el pistón retorne a su punto de parada también con rapidez. Pero el líquido no puede volver al cilindro con la misma rapidez y se crea un área de baja presión delante de la taza primaria que puede introducir aire en el sistema. Para evitarlo, se perforan pequeños orificios en el pistón. El líquido del depósito puede pasar a través del puerto de admisión y tras el borde de la taza primaria. Este fenómeno se denomina recuperación. Cuando el fluido de las tuberías recupera el estado de reposo, su presión se mantiene por encima de la presión atmosférica gracias a una válvula denominada válvula de presión residual de la tubería. La presión residual ayuda a detener la entrada de aire en el cilindro de la rueda y evita las pérdidas de líquido. Bien, aquí acabamos de ver un video donde solamente salen los pistones, es decir, es una bomba sencilla. Pero igual se repite cuando tenemos los dos pistones, hacen exactamente la misma función. ¿Por qué? Como les comentaba, si esta bomba llegase a fallar, entonces el vehículo se queda sin freno. En cambio, con los dos pistones, a pesar de que están uno detrás del otro, prácticamente trabajan independiente. Y si falla un sistema, pues nos queda el otro. Como les comenté, por supuesto la frenada no va a ser muy eficiente, pero nos va a ayudar por lo menos a tratar de salir del peligro y ubicar el vehículo en un sitio para poder hacer la reparación. Otra cosa también, recuerden que podemos frenar con velocidades. Muchas veces el sincrónico sabemos que disminuimos las velocidades de quinta o sexta, depende del tipo de vehículo, hasta lograr detenerlo. El carro automático también se hace lo mismo. Muchas veces cometemos ese error de que porque es un carro automático lo colocamos en AD y nos olvidamos de las otras velocidades hacia abajo. El carro automático también tiene cuatro velocidades, las cuales son la baja, la intermedia, la directa y la sobremarcha. Simplemente con bajar la palanca a esas otras velocidades, el vehículo también se va deteniendo igual. Entonces podemos usarlo exactamente igual. Ok, esa fue una de las cosas que fueron haciendo los frenos, donde tuvieron que separar el sistema de frenos por si llegase a fallar. Como les comentaba, pues tenemos el otro sistema que nos puede ayudar a detener el vehículo. ¿Qué pasa aquí con esta válvula dosificadora que estoy mencionando acá arriba? Fíjense qué sucede. Normalmente los vehículos tienen la transmisión del motor en la parte delantera. Eso, por supuesto, le coloca un peso en la parte delantera del vehículo. Y también dice que, por supuesto, atrás va la parte de la carga. Dice que aproximadamente, por supuesto, esto puede variar, depende del vehículo, que tenemos 60% de peso en la parte delantera y 40% de peso en la parte trasera. Esta es la distribución aproximadamente de los vehículos, ok, con el motor adelante. Los que lo llevan atrás, la distribución es otra cosa. ¿Qué pasa cuando el vehículo frena? Al momento que el vehículo frena, se traslada el centro de la travedad hacia la parte delantera. ¿Qué hacen en este momento? El peso delante se incrementa y fíjense que puede llegar a un 70% aproximadamente, donde vamos a requerir mayor fricción. Y en la parte trasera, la carga, por supuesto, se va a un 30%. Entonces requiere menos fricción. Entonces, ¿qué hace esta válvula dosificadora? Bueno, en condiciones normales, un vehículo como el que mostramos al principio, donde la presión hidráulica llegaba a las cuatro ruedas, en el momento que frenaba, había más fricción, esta rueda no se detenía. Pero esta, como requiere menos fricción, patinaba. Y por supuesto, en ocasiones, una frenada de pánico de emergencia, entonces el vehículo podía perder el control. Entonces, bueno, es donde nace ahora nuestra válvula dosificadora. ¿Qué hace esa válvula dosificadora? De nuevo, tenemos nuestro vehículo, que tuvimos inicialmente, y agregamos el componente nuevo, que se llama válvula dosificadora de sensibilidad de carga, de su sigla en inglés, LSPB. ¿Qué hace esta válvula? Cuando inicialmente empezamos el freno, como les comentaba, alimentaba las cuatro ruedas. Ahora no, ahora tengo un circuito separado, donde esta línea negra que está aquí, es la línea que va a alimentar las ruedas traseras. Pasa por esta válvula y llega a las ruedas traseras. Y por supuesto, aquí tenemos entonces, fíjense, que hay una línea que va a la rueda izquierda, y otra línea que va a la rueda derecha, delantera. Pero tenemos una línea de señal que va hacia la parte trasera de la rueda delantera. ¿Qué hace esto? Entonces, en la primera frenada que nosotros hacemos, la primera frenada que nosotros hacemos, la primera presión que va a llegar es a las ruedas traseras. ¿Ok? Va a ser la primera presión que va a llegar. Pero esta válvula va a hacer que estas ruedas frenen, pero no se van a trabar en ningún momento. En la primera frenada, es decir, voy frenando, en esa primera frenada, eso no va a hacer que las ruedas se traben, simplemente tratan de disminuir su velocidad un poco, y paralelamente se alimentan las ruedas delanteras. ¿Ok? Entonces, hasta que las ruedas delanteras no se traben, ¿Ok? Hablamos de un vehículo convencional, ya con este sistema válvula, hasta que las ruedas delanteras no se traban, esta línea de señal que está aquí, mantiene una presión disminuida hacia las ruedas traseras. En lo que las ruedas delanteras se traban, la presión en esta línea se va a aumentar, porque es la misma línea de la válvula, perdón, de los frenos delanteros, y ahora va a permitir que ahora sí vaya más presión a las ruedas traseras, y ahora sí se van a aplicar las ruedas traseras. Es decir, en resumen, cuando freno por primera vez, cuando pongo pie en el pedal de freno, comienzo a frenar, entonces la primera presión va a ir hacia las ruedas traseras, pero no me traman las ruedas. Luego va a las ruedas delanteras, y en lo que las ruedas delanteras sí ya se están trabajando, entonces por esta línea, voy a esa señal a las ruedas traseras, para que también se traban en ese momento. Y este resorte que está acá, es porque fíjense que también es sensora de carga, eso va a depender de la carga del vehículo. Entonces, mientras más carga tenga el vehículo, entonces la presión inicial que va hacia atrás, va a ser mucho mayor que si el vehículo estuviera vacío. Entonces, esta fue otra de las normas de seguridad que pidieron que le colocara a los vehículos, de manera que a la hora de la frenada, pudiéramos mantener un control sobre la frenada, y evitar que las ruedas traseras se trabaran, antes que las delanteras. Entonces, en resumen, aquí tenemos otro en nuestro circuito, y dice que evita la aplicación de los frenos delanteros antes del tiempo, es decir, ante las ruedas traseras, y evita la aplicación de los frenos traseros cuando se aplica a fondo. ¿Ok? Entonces, una frenada de pánico, igual las ruedas traseras no se van a aplicar hasta que la delantera no se detenga. ¿Ok? Entonces, se denuestra la luzificadora, y como les comenté, en algunos vehículos, sensa la carga porque, dependiendo del peso del vehículo, la válvula está conectada al chasis, y hay una varilla conectada hacia el eje trasero, de manera que si hay carga, el eje trasero se va a mover, perdón, la carrocera se va a mover con respecto al eje trasero, y va a ser que la valvula desificadora tenga otra condición. Hablemos entonces de los tipos de frenos. Tenemos frenos de tambor y bandas, que fueron los primeros frenos, y que a pesar de que fueron los primeros frenos, hoy por hoy se siguen utilizando. Por supuesto, no todos los vehículos. ¿Ok? Porque él tiene unas desventajas, y son muy susceptibles al calor. Mejor dicho, no susceptibles. La disipación de calor se ve más difícil que un disco. ¿Ok? Justamente por el encierro que tiene, y si un freno se nos calienta, entonces no va a frenar el vehículo como debe ser. Y luego tenemos los discos y pastillas, como tenemos aquí a la derecha, que son mucho más eficientes que los frenos de tambor, e incluso, aparte de que esto nos afecta el calor, porque no disipa rápidamente el calor, también nos afecta el agua. El disco no lo afecta el agua. Hablemos entonces un poco de los, que hay dentro de los frenos de tambor. Identifiquemos nuestras partes. Tenemos el plato de anclaje, el número uno, que está anclado probablemente al diferencial, carro que tenga tracción trasera, o a la suspensión trasera también. O si es un carro con frenos a las cuatro ruedas de tambor, como era en el pasado, pues está a la suspensión delantera igual. Tenemos los pasadores conjuntamente con los resortes, que van a hacer que las bandas se mantengan firmes en este plato. Algo importante acá, fíjense, me acaba de mostrar una flecha aquí, que me dice que este es el frente del vehículo, la mano izquierda. Ya vamos a ver por qué. Porque tenemos una banda primaria, que es esta que está aquí, la número cuatro, y la primaria, si logra ver acá, es ligeramente, el forro es más pequeño, que el de la banda secundaria. Al momento de la frenada, la primera banda que se va a pegar al tambor va a ser esta. Y luego, por acción y reacción, la ley de acción y reacción, va a arrastrar a la segunda banda, contra el tambor. Entonces, la banda más pequeña, va hacia el frente del vehículo. Esta es la posición que llevan ellas. León de freno de estacionamiento, en el caso del, cuando el freno de estacionamiento se aplica, tenemos aquí en nuestra palanca, abre las bandas mecánicamente contra el tambor, y el vehículo se, queda por eso se llama freno de estacionamiento. No es un freno de emergencia, ni un freno, claro, a veces hay que hacerlo en caso de una emergencia, pero no es un freno que va a detener el vehículo cuando está rodando. Entonces, este es un freno solamente para detener el vehículo cuando está estacionado. Sin embargo, tengo experiencia de un vehículo que tuve, que si lo aplicaba, eso no sé, cómo era ese sistema de freno, que era bien interesante, porque era igual a otro sistema, y lo frenaba un vehículo a la rueda trasera. Pero recuerden que no es un freno de emergencia, es un freno solo para estacionamiento. En caso de emergencia, debemos utilizar la caja de velocidades de los vehículos para detenerlo. Tenemos aquí la leva de ajuste y el tornillo de ajuste automático que tenemos acá, más el resorte. En el momento que ensamblamos los frenos, este tornillo nos va a ayudar a ajustar las bandas. De otra forma, los frenos nos quedarían lo que llaman largo. Es decir, que pisamos los frenos, el pedal casi que llega al fondo para que frene. Y es producto de que las bandas no están ajustadas contra el tambor. Entonces, este tornillo, cuando ensamblo las bandas, nos comienza a girar, se comienza a separar esta parte de esta otra punta, y comienza a separar las bandas contra el tambor. Este es un seguro de evitar que se me vaya a regresar el tornillo. Y otra cosa también, en el pasado, los carros antiguos que utilizaban frenos en las cuatro ruedas, aquí tenía un orificio para llegarle a ese tornillo y ajustamos el freno. Ya hoy en día es automático, simplemente cada vez que nosotros el vehículo retrocede y frenamos, entra en juego esta palanquita, que tenía dos funciones. Uno va a evitar que se me enriquece el tornillo y la otra es que le va a girar para que el tornillo vaya automáticamente ajustando las bandas. Entonces, no necesitamos ajustar, una vez que se ensamble el vehículo, perdón, el freno, no se requiere hacer este ajuste porque ya él automáticamente lo va a corrigir. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí nuestro cilindro de freno maestro número 10, disculpen, el cilindro hidráulico de las bandas. Repasando un poquito antes de entrar en esto, pues sabemos de que el tambor gira con el caucho y lo que es las bandas y el trato del anclaje, les comentaba que estaba fijo al diferencial o a la suspensión, depende del tipo de vehículo. Veamos entonces nuestro cilindro hidráulico que hace que las bandas se apliquen. Entonces ahora el conductor presiona el pedal de freno y convierte la presión mecánica de su pie en hidráulica y ahora este cuerpo lo convierte de hidráulico en mecánico. Entonces tenemos un resorte que va adentro, tenemos un par de pistones que van a los extremos y cada pistón tiene un subsello para evitar de que por supuesto se fugue el líquido de freno y a su vez por supuesto va a sellar. Por eso le hice el sello. De manera que cuando la presión hidráulica llega por esta línea y lo empuja a los lados, pueda mover la banda contra los pistones, perdón, contra el tambor. Tenemos los guardapolos por supuesto para proteger que no entre sucio en estos, en los extremos del cilindro, ¿ok? Y bien en este punto. Y el resorte pues va a mantener siempre la pistóncitos lo más cerca posible de las bandas. Tenemos el suministro que viene desde la bomba y este es el tornillo que vamos a utilizar para sacar el aire del sistema. Es importantísimo el aire, sacarlo todo del sistema, ¿ok? Furga. Freno de disco, mordaza o cáliper. Caliper es el nombre en inglés de la mordaza. Y bueno, se ha quedado, de hecho cuando estuve leyendo algunas cosas ya hasta acento le pusieron a la A en español, pero no ha sido todavía aceptado en la Real Academia Española como en español el cáliper, pero lo usamos así. Entonces lo van a conseguir, mordaza, cáliper, incluso hasta el nombre de pinza que es la traducción literal. Y aquí lo tenemos. Identifiquemos las partes de nuestro cáliper. Entonces tenemos acá los pasadores, el número 2 más el guardapolvo porque esta pieza se mueve, ¿ok? cuando se frena. Tenemos las pastillas de freno, la número 3 que tenemos aquí a los lados. Tenemos el portador, en este caso mantiene las pastillas de un lado. Tenemos el antirruido o los ordes, también le dicen, porque esto lo que hace es que las pastillas, una vez instaladas en el portador, para evitar el desgaste que pueda existir, entre la pastilla y el portador, creen ese ruidito pastilloso cuando el carro está a baja velocidad, ¿ok? Entonces esto mantiene la pastilla un poco más firme en el portador. Luego tenemos el sello del pistón. Tenemos el pistón propiamente dicho y el guardapolo, por supuesto, para evitar que entre contaminante a nuestro pistón y lo vaya a dañar. Tenemos la mordaza propiamente, que es la donde va a recibir la presión hidráulica. Y por supuesto, aquí también tenemos nuestro tornillo de purga más el guardapolvo que evita que se vaya a tapar el tornillo de purga. Tipo de mordaza, tenemos los tipos de mordaza, la flotante, que es la, en este caso, describimos aquí las partes, tenemos el disco, las pastillas, el sello, el cilindro y el pistón. En el momento que la presión hidráulica entra porque se pisó el pedal de freno, entonces se mueve el pistón, por supuesto, en este caso a la izquierda y por la idea de su irracción, entonces se trae la otra mordaza contra la otra pastilla haciendo de que se frene el vehículo. ¿Ok? Este es más sencillo, lleva uno o dos pistones de fabricar y es más económico, pero por supuesto no es eficiente a vehículos de alta gama que funcionan en alta velocidad. en este caso tenemos el caliper fijo, tiene dos cilindros, o si dos cilindros, el uno y el dos, bueno, en este caso tiene cuatro pistones y en este caliper por supuesto que no se mueve. En el momento de la frenada los cuatro pistones salen y presionan las pastillas contra el disco. Veamos aquí un resumen de cómo funcionan los calipos. Las motocicletas y los automóviles de hoy en día están equipados con un sistema de frenado muy eficiente. Son tan eficientes que su vehículo se detiene con seguridad en una fracción de segundo en caso de emergencia. Tiras de la palanca de freno El líquido de frenos cerca de la palanca se comprime. A través de un conducto de freno este líquido comprimido se conecta directamente a la pastilla de freno por lo que se activan las pastillas de freno. Este sistema de frenado que usted acaba de ver fue desarrollado durante las últimas cinco décadas de investigación y experiencias prácticas. Aprendamos cómo los ingenieros desarrollaron un sistema de frenado tan eficiente o más específicamente aprendamos la interesante física detrás de los frenos de disco. Quizás te estés preguntando cómo la pequeña fuerza producida por la mano en la palanca de freno es suficiente para detener una rueda de motocicleta. Los ingenieros lo lograron mediante el uso inteligente de la ley de Pascal. Al mover la palanca también se mueve un pequeño pistón. El pistón está lleno de aceite por lo que el aceite está presurizado. Si confirmas cuidadosamente se puede ver que este pistón está conectado a un pistón grande a través de un cable. En resumen, el pistón grande se encuentra cerca de la pastilla de freno y el pistón pequeño se encuentra cerca de la palanca de freno. Según la ley de Pascal la presión en ambos pistones debe ser igual. Esto significa que la fuerza aplicada en el extremo de la palanca se multiplicará muchas veces en el extremo de la pastilla de freno debido a la diferencia en el área de los pistones. Esta fuerza moverá la pastilla de freno y la presionará contra el disco de freno deteniendo así la rueda. El disco está conectado directamente a la rueda. Para aumentar aún más la superficie generalmente se utilizan dos pistones en el extremo de las pastillas de freno. Otra cosa interesante que se puede observar sobre este mecanismo es que los pistones están allí solo en un lado. Entonces ¿cómo se mueve la pastilla de freno del otro lado? Esto es posible gracias a una ingeniosa disposición conocida como mecanismo de pinza flotante. Cabe señalar que la mayor parte de este mecanismo la pinza no es fija sino que es libre de moverse linealmente. Un soporte de pinza está fijado a la motocicleta. Puede ver cómo se mueve la pinza a lo largo de esta parte fija. Esto significa que a medida que la presión se acumula en el cilindro la pinza flotante también se moverá en sentido contrario al movimiento del pistón. La otra zapata de freno está conectada directamente a la pinza flotante por lo que la acción de frenado se producirá desde ambos lados simultáneamente. Debido a la fricción entre el disco y las pastillas de freno se genera una gran cantidad de calor y el disco queda extremadamente caliente. En las motocicletas la temperatura del disco puede ser controlada debido a la circulación de aire a su alrededor. En los automóviles se necesita una circulación de aire y una superficie mucho mayor para el control de la temperatura. Por esta razón los discos de los coches tienen paletas dentro de ellos. Las paletas ayudarán a lanzar el aire radialmente hacia afuera. Los orificios alrededor del disco mejoran aún más la circulación del aire. El mecanismo de freno de disco puede parecer un mecanismo simple. Sin embargo, para entender cuánto han ayudado los frenos de disco a hacer que los automóviles sean seguros primero debemos aprender sobre los predecesores de los frenos de disco. Los frenos de tambor dominaron la industria automotriz durante muchas décadas y todavía se utilizan en las ruedas traseras de algunos automóviles. Su funcionamiento era bastante sencillo. El tambor de este mecanismo está conectado directamente a las ruedas. Cuando se acciona el freno se expande un par de zapatas dentro del tambor y debido a la fuerza de fricción la rueda se detiene. A primera vista parece un mecanismo fácil y perfecto. Sin embargo los frenos de tambor tienden a sobrecalentarse durante el frenado. Debido a su geometría cerrada mantener los frenos de tambor a una temperatura óptima no es una tarea fácil. Este sobrecalentamiento puede llevar a una expansión volumétrica del tambor y por lo tanto a una reducción de la fuerza de fricción. Se produce una situación peligrosa si un tambor se recalienta de forma selectiva debido a la expansión volumétrica al desgaste o al cambio de forma. Debido a que esta rueda no disminuye la velocidad lo suficientemente rápido debido a la falta de fuerza de fricción la fuerza de fricción de la llanta de carretera también será baja en comparación con la de la otra llanta. Las diferentes fuerzas de fricción producirán un torque neto durante el frenado y todo el coche girará por ello. Esta es la razón por la que puede ver que los coches antiguos que sólo utilizan frenos de tambor a veces tiran a la izquierda y a la derecha durante el frenado. Estos problemas de calentamiento no se producen en los frenos de disco. Los frenos de disco también tienen mejor poder de frenado en comparación con los frenos de tambor. Le sorprenderá saber que la mayoría de los camiones de alta resistencia todavía utilizan la tecnología de los frenos de tambor. La razón es simple. Los frenos de tambor de los camiones tienen piezas metálicas enormes. Actúan como un eficiente remojo térmico y evitan el sobrecalentamiento de las piezas. Los frenos de disco son más costosos que los frenos de tambor. Por lo tanto, el uso de frenos de tambor en el camión de alta resistencia no es una buena idea desde el punto de vista económico. Esperamos que este vídeo le haya proporcionado una gran visión sobre la tecnología de los frenos de disco. Gracias por ver el vídeo. Y por favor, siga apoyándonos. Bien. Interesante el vídeo donde también nos explica las razones por qué utilizar frenos de disco en la parte delantera hoy en día en los vehículos y por qué un camión no lo utiliza. Camión pesado, pero también una gandola. Hablemos reforzador de frenos ahora. Nosotros aquí lo conocemos como el hidrobat, que es este que está acá. Ya les voy a decir un poquito sobre esto. Tenemos aquí la bomba de freno, tenemos aquí el cebrofreno, la entrada de vacío o válvula unidireccional y por supuesto aquí va el pedal de freno. Este nombre real de él es el masterbac. ¿Por qué? Porque el masterbac está entre el pedal de freno y la bomba de freno. El que nosotros llamamos hidrobat es el va después de la bomba de freno y se llama hidrobat, perdón, porque justamente actúa sobre la presión hidráulica hacia los cilindros de freno. Y la diferencia también es que ese hidrobat yo puedo ponerlo remoto en cualquier parte del vehículo. Algunos camiones por ejemplo F600 recuerdas ahora lo utilizan debajo del chofer. Ahí está por supuesto en la parte de afuera está ese hidrobat. Entonces realmente el nombre de él es el masterbac. y va aquí. Y él actúa simplemente por vacío y hablamos de cómo funciona. Entonces esta válvula que está acá quería mencionarla porque en el momento que ascendemos el vehículo el vacío va a hacer que la presión del freno sea mucho menor en el momento que pisemos el freno. Porque si alguien tuvo la oportunidad de manejar un vehículo o mejor dicho ¿qué pasa cuando el vehículo se nos apaga? Pisamos el freno en dos o tres partes y en la cuarta vez que volvamos a pisarlo el pedal es durísimo para parar el vehículo. Bueno eso es lo que sucede en el pasado cuando no existía este componente que está aquí. Era muy duro pisar ese pedal de freno sobre todo en un caso de una emergencia. Entonces bueno se crea esto simplemente era para los vehículos de lujo pero ya hoy en día los vehículos han ido creciendo en potencia y por supuesto ese sistema de freno ya no era muy eficiente tuvieron que agregarle esto a todos esos vehículos. Entonces veamos cómo funciona este Master Vax o hidrova como lo conocemos en Venezuela. Los amplificadores de fuerza de frenado de vacío son parte de muchos vehículos. En la parte trasera de la carcasa del servofreno se encuentra una toma de vacío. La toma de vacío está conectada al motor o a una bomba separada. El pedal de freno transfiere la energía del pie del conductor al servofreno. Un diafragma separa dos cámaras entre sí. En esta animación puede apreciarse un diafragma flexible muy simple. Se utiliza un guardapolvo contra el polvo. El cuerpo de válvula contiene un filtro de aire y dos resortes. Además, el cuerpo de válvula contiene una válvula de asiento, un émbolo distribuidor y un disco de reacción. La presión atmosférica se muestra aquí en azul. Debido al que el guardapolvo está perforado y el filtro de aire es permeable al aire, esta presión atmosférica está presente en la parte frontal del cuerpo de válvula. La toma de vacío suministra vacío a la cámara de presión constante. Dado que la cámara de presión constante está conectada a la cámara de presión variable a través de un conducto, el vacío está presente en la cámara de presión variable. En cuanto el conductor pisa el pedal de freno, la válvula de asiento separa las cámaras entre sí. El émbolo distribuidor presiona el disco de reacción que se deforma debido a la fuerza del émbolo distribuidor. En consecuencia, se establece una conexión entre la parte frontal del cuerpo de válvula y la cámara de presión variable. Esto crea presión atmosférica en la cámara de presión variable. Finalmente, la válvula de asiento desconecta la parte delantera del cuerpo de válvula de la cámara de presión variable. Durante un frenado a fondo, la conexión entre el cuerpo de válvula y la cámara de presión variable se mantiene abierta de forma permanente. El disco de reacción está sometida a una presión constante. La presión atmosférica ejerce toda su fuerza sobre el diafragma. Bien, entonces, esto es cómo funciona nuestro masterback. Les comentaba que inicialmente fue para vehículos de lujo. Hoy en día ya todos los vehículos lo utilizan porque la potencia de los vehículos ha aumentado. Y como les comentaba, así como el motor es potente, los frenos tienen que ser igual. Sistemas electrónicos. Tenemos un sistema de freno antibloqueo, el caso es decirle en inglés, Anti-Lock Breaking System, ABS. Tenemos distribución de fuerza de frenado electrónica, Electronic Brick Port Distribution, EBD. Sistema de asistencia a frenado de emergencia. Tenemos el sistema de control de antiderrapamiento o deslizamiento. Y tenemos el sistema de control de tracción. El sistema de bloqueo ¿Cómo funciona? El sistema básico que hemos conocido, ahora agregamos unos componentes nuevos, simplemente vamos a agregar la unidad hidráulica ABS que aparece aquí abajo y agregamos sensor de velocidad en cada rueda y la unidad electrónica. Como esto es un sistema bien profundo y bien interesante, vamos a hablar de grandes rasgos de lo que es el sistema del ABS. ¿Qué es lo que hace el ABS realmente? Y vamos a ver un video más adelante. ¿Se recuerdan que existía una válvula aquí que llamamos la válvula dosificadora? En este caso fíjense que ya no está esa válvula dosificadora sino que existe una unidad hidráulica. Esta unidad hidráulica va a hacer ese trabajo ahora, va a distribuir la frenada a los ejes delanteros y traseros pero también algo interesante es que si una rueda se está frenando antes que la otra entonces esa presión hidráulica hace esa rueda se va a liberar un poco de manera que no se trabe más, eso es lo que hacen los sensores de velocidad que mandan la información a la unidad electrónica y la unidad electrónica toma acciones en la unidad hidráulica. Vamos al video para ver cómo se explica. Disculpe. Aquí vamos a ver también los otros sistemas. a ver un momento que notan hola a todos cómo están yo soy su amigo Iván Arriaga y les doy la bienvenida a este nuevo video de Auto México seguramente has escuchado alguna vez que te hablan sobre frenos ABS y un sistema EBD cuando escuchamos todos estos términos en una agencia nos dejamos llevar por la simple idea que brindan mayor seguridad a la hora de frenar pero en este video te voy a explicar qué significa cada uno y cómo es que funcionan para que a partir de ahora tengas más conocimiento y no te confundas cuando alguien te habla de este tema empecemos con ABS que por sus siglas en inglés quiere decir Anti-Lock Braking System es decir Sistema de Frenado Anti-Bloqueo te cuento que esta tecnología es utilizada en aviones e incluso en motocicletas de alta gama y fue introducida al mercado de los autos en la década de los años 70 gracias al trabajo entre las empresas alemanas Bosch y Mercedes-Benz el nombre nos da una idea de su función la cual es evitar que los neumáticos se bloqueen y el coche se patine cuando tenemos que realizar un frenado de emergencia ojo no es un sistema que esté activo todo el tiempo en cada frenada solamente entra en acción cuando detecta que alguna llanta deja de girar de golpe trabaja gracias a sensores que se encuentran en cada rueda y que miden su velocidad de giro para así entrar en funcionamiento inmediatamente cuando lo requiera mecánicamente lo que hace es variar la presión de los frenos mediante válvulas moduladoras una gran cantidad de veces por segundo como si fueran pulsaciones y así evitar que los frenos reduzcan a tal punto la velocidad de las llantas que éstas se bloqueen pudiendo provocar que el auto se patine debido a la inercia es un funcionamiento automático que de hecho se puede sentir en el pedal al momento de frenar bruscamente entonces entendemos que logra que las llantas encuentren la tracción necesaria al variar su frenado en cuestión de milisegundos liberando así la energía que se acumularía al detener el giro de las llantas por completo al principio sólo los autos lujosos tenían este sistema pero hoy en día es un equipamiento obligatorio para autos nuevos en muchas partes del mundo incluyendo a México en donde el 75% de los autos que circulan por la ciudad lo integran sus ventajas son un frenado óptimo y una distancia de frenado considerablemente mejor y mucho más segura EBD las siglas EBD quieren decir Electronic Brake Force Distribution distribución de fuerza de frenado electrónica y digamos que es un sistema complementario al ABS ya que utiliza los mismos sensores y el mismo equipamiento su tarea es estar al pendiente de las revoluciones de las llantas es decir los giros por minuto y así detectar si alguna puede correr el riesgo de patinarse debido a que se encuentre girando a diferente velocidad y activar las válvulas necesarias que se encargarán de aumentar o reducir la fuerza de líquido de frenos sobre los neumáticos obteniendo como resultado un equilibrio adecuado en la velocidad de giro te voy a poner un ejemplo la mayoría de los autos incorpora el motor en la parte delantera por lo que al frenar de manera repentina todo el peso se irá hacia adelante ocasionando que las llantas de atrás pierdan adherencia en este momento se activa el sistema EBD que manda una señal a la computadora de tu auto para que ésta genere una mayor fuerza de frenado en las llantas delanteras y menor fuerza en las traseras otra situación en la que interviene dicho mecanismo es cuando frenamos en curvas en este caso las llantas del lado exterior giran más rápido que las de adentro por lo que si la presión de frenado fuera igual provocaría un bloqueo interior lo que dificultaría tener un mejor control del auto para evitar algún accidente este sistema considera factores como el peso dentro del vehículo y la manera en que éste se distribuye sobre cada rueda por último vamos a hablar sobre el BAS Brake Assist System sistema de asistencia al frenado de emergencia también funciona en combinación con el sistema ABS como verás la tecnología en materia de seguridad en los automóviles trabaja mediante sensores que envían información a la computadora para que ésta sepa cómo reaccionar al momento haciendo entrar en acción los mecanismos necesarios el BAS entra en juego cuando detecta que el conductor está frenando de emergencia mide la velocidad con la que se quita el pie del acelerador y se presiona el pedal del freno con gran intensidad cuando esto ocurre el sistema automáticamente aplica una máxima potencia de forma constante al sistema de frenos hasta lograr que el vehículo se detenga dando como resultado una reacción más rápida que en otras situaciones si este sistema no estuviera presente tardaríamos más en aumentar la presión del freno ya que éste actuaría de igual manera que en cualquier otra situación sin tener ningún tipo de variación inteligente en su fuerza de frenado a partir de ahora podrás elegir mejor entre tu próximo vehículo y tener un tema de conversación interesante para sorprender a tus amigos si te gustó este vídeo te invito a que le des like y te suscribas a nuestro canal también te recuerdo que entres a nuestra página automéxico.com en donde encontrarás la mejor variedad de autos seminuevos de las mejores marcas en venta así como interesantes tips y noticias yo soy Iván Arriaga y nos escuchamos la próxima bien les mostraba esto también porque fíjense que estos sistemas nacen del sistema antibloqueo de freno es decir que son un sistema electrónico y de ahí se van agregando otros componentes nuevos ok otro sistema es el sistema de tracción que también utiliza el sistema de freno ABS sistema de control de tracción el sistema de control de tracción y estabilidad o TCS por sus siglas en inglés trabaja en conjunto con el sistema de frenos ABS para preservar la seguridad del conductor este sistema evita que las ruedas patinen en especial cuando el automóvil toma una curva o sube una pendiente comparte con los frenos ABS la misma central electrónica los sensores de velocidad de las ruedas y la unidad hidráulica en esta última se agregan un par de actuadores para frenar las ruedas de tracción en el momento necesario tiene una luz testigo en el tablero la cual se apaga cuando el sistema presenta fallas o cuando el conductor lo desactiva el sistema TCS recibe las señales que envía la central electrónica del sistema ABS encargada de comparar la velocidad de cada una de las ruedas si una rueda va a mayor velocidad que las otras se ha perdido tracción cuando esto sucede la central electrónica envía una señal a los actuadores y a la bomba hidráulica del sistema de frenos para frenar la rueda que patina si el problema no se corrige envía una señal a la computadora central para reducir la potencia del motor bien este sistema de tracción lo coloque también aquí porque fíjense que también está relacionado con el freno y en vehículos 4x4 es bien interesante porque si una rueda está patinando en el diferencial por supuesto entonces el sistema de freno va a hacer que esa rueda se frene de manera de darle más tracción a la que no está moviendo bien ahora entremos en el mantenimiento la impresión cada 10.000 kilómetros bueno esto yo lo puse por referencia por experiencia y por qué también porque es que en ese momento nosotros deberíamos estar rotando los cauchos y cuando rotemos los cauchos pues aprovechamos y revisamos una de las pastillas y discos y las bandas y tambores de una vez de todas maneras revisen su manual de mantenimiento que le dice cuando cada cuánto tiempo deben revisar estos componentes por supuesto no es nada más revisar la banda y los tambores es buscar fugas revisar las mangueras a veces nos vean las mangueras que están conectadas del chasis hacia las ruedas las tuberías a veces se nos golpean y tenemos problemas con los frenos buscamos donde no hay y es que alguna tubería está golpeada y por supuesto les comentaba de que todo el peso del vehículo cuando se frena se va hacia adelante y si la suspensión no está en buen estado entonces también vamos a tener problemas ahí y tren delantero y caucho me estoy tomando un poco más de tiempo por favor les ruego me disculpen pero es un tema bastante interesante y bien entretenido las reparaciones reemplazo de pastillas bandas y líquido de freno aquí me detengo el líquido de freno cuando es necesario reemplazar las pastillas las bandas de freno casi nunca se ocurre todo al mismo tiempo entonces en ese momento también ubiquen en el manual de mantenimiento hay que reemplazar el líquido de freno ya les voy a explicar por qué más adelante brullido de discos y tambores en caso de ser necesario tipos de pastillas ok es interesante esta parte de acá porque existen básicamente cuatro tipos de pastillas están las orgánicas están hechas de fibra y vidrio caucho kevlar que es el material que utilizan los chavos con antibalas y carbono la ventaja favorece el resto de los componentes de freno más suave y silencioso pero qué pasa si el vehículo arrastra el remolque o vive en una zona montañosa entonces estas pastillas no son muy buenas porque se van a desgastar muy rápido ok tenemos la semimetálica aquí están los componentes por los cuales están hechos de metales blandos como lana de acero polvo de hierro cobre mezclado con carga inorgánica son duraderas aguantan bien en el alto rendimiento puedes desgastar tortores normales con más rapidez que los orgánicos entonces hay que estar pendiente mucho de esto entonces si la pastilla orgánica ha sido rembasada por una semimetálica probablemente los discos van a comenzar a desgastarse un poco más ok entonces cuál es la desventaja justamente lo que dice el desgaste de discos con más rapidez que en las orgánicas otras pastillas son las pastillas completamente metálicas ok ya no tienen nada orgánico incremento de la calidad y deficiencia de la frenada en cualquier condición por supuesto son más costosas aceleran mucho más rápido el desgaste de los discos entonces debemos medir eso y las de cerámica son de fibra de cerámica materiales no ferrosos agentes de unión pequeña cantidad de metal por supuesto tienen mayor duración y algo importante ya son eficientes a altas temperaturas aquí hablamos que son ineficientes a bajas temperaturas pero no es el ambiente es en la frenada es decir estas pastillas básicamente están hechas para vehículos de alta gama vehículos como les comenté al principio un Porsche un Lamborghini hasta un Mustang puede requerir de una pastilla de este tipo entonces no hay pastillas malas ni buenas sino que depende de la aplicación ok y depende de donde se utilice el vehículo igualmente los discos tenemos discos sólidos ventilados perforados o ranurados y tenemos los de cerámico veámoslo un poco en detalle cada uno de ellos el sólido por supuesto es el que traen todos los vehículos convencionales pequeños después de tener los mismos discos ya ventilados ok tienen unos álabes aquí en el medio que permiten el enfriamiento perforados ranurados y mixtos es decir podemos conseguir uno de los tres discos ¿cuáles son las ventajas? disipa eficientemente el calor desventaja poca se calienta más ok y poca superficie de frenado porque el hecho parece que la superficie de frenado es importante entonces estas perforaciones le quitan área parece mentira tenemos los ranurados limpian que son estas ranuras que están acá limpian la basurita que se desgaste de la pastilla la saca pero y también tiene una ventaja que no sufren de la fractura porque estos discos perforados tienden a dañarse aquí en las perforaciones tienden a fracturarse tenemos los mixtos pues entonces combina las ranuras y perforaciones ventilados para lograr un equilibrio entre las cualidades más destacadas por supuesto de nuevo estos son para vehículos de alta gama ok se calienta más tienen poca superficie de frenado entonces requieren también una partida especial para ellos cerámico bueno esta es la joya de la corona pero eso no quiere decir que sea lo mejor va a depender como les dije de la aplicación aguantan temperaturas mucho más altas 50% menos peso que los tradicionales más duradero más eficiente altas temperaturas altas temperaturas recuerden se está hablando de la frenada un vehículo a 160 km por hora por una velocidad en el momento de la frenada va a generar mucho calor entonces este disco en ese momento es muy bueno menos residuo y ruido de vibraciones desventaja costo muy alto se tarda en una semana en fabricar un disco de este entonces por eso no todo lo tiene y solamente es por supuesto depende de la aplicación del vehículo por supuesto menos eficiente a baja temperatura de nuevo no es que la temperatura sea baja sino que si voy a 80 km por hora y requiero frenar de emergencia este disco no me va a hacer bien en ese momento claro va a detener el vehículo va a requerir mayor presión hacia los pedales bien y hablemos ahora del líquido de freno que dice que es transmitir fuerzas de pedales de freno hacia los cilindros de las ruedas debe mantenerse en buen estado y para ello el mantenimiento con frecuencia importantísimo el punto de ebullición recuerden que hablamos de temperatura entonces hablemos de los líquidos de freno tenemos el DOT3 que es el departamento de transporte que regula esto son de uso convencional a base de licor punto de ebullición seco quiere decir que no está contaminado con agua hierve a 105 grados y húmedo a 140 y que los cópticos quiere decir que el absorbe humedad del medio ambiente es decir yo no puedo destapar la liga de freno el fluido de freno déjalo destapar un buen rato porque me está absorbiendo humedad igual estamos hablando de la bomba de los frenos y mientras más humedad entre fíjense que el punto de ebullición absorbe el punto de ebullición baja ok por supuesto es el primero que salía no hay compatibilidad tenemos el DOT4 se usan los convencionales y el ABS también a base de glicor que dice el punto de ebullición subió más el punto de ebullición húmedo también subió es menos hidroscópico absorbe menos humedad y es compatible con el DOT3 pero recuerde importante si yo tengo un vehículo que requiere un DOT3 pues usa el 4 pero al revés no puedo fíjense que aquí dice convencionales y aquí dice con ABS tenemos una aplicación especial acorde al fabricante el DOT5 es a base de silicona el punto de ebullición 260 no es hidroscópico por lo tanto no tiene punto de ebullición húmedo y no es compatible con ninguno esto es raro el vehículo que lo recomienda y tenemos el DOT5.1 que también es el convencional el ABS es sintético importante no es la mejora de este no sé ellos mismos lo dicen que no es la mejora no sé por qué razón le pusieron el 5.1 tiende a confundir la gente pero uno no tiene nada que ver con el otro el punto de ebullición es fíjense 270 grados seco y húmedo 180 es muy hidroscópico y fíjense que es compatible con el DOT3 4 y el DOT4 plus que es casi el 5.1 recuerde si yo necesito un DOT4 puedo colocar este pero no puedo bajarle la calidad no puedo ponerle un 3 ok entonces suban la calidad más no la la calidad no eso no se trae la calidad sino dependiendo del tipo de freno que se utilice pues se exigen los líquidos que sean más eficientes bueno señoras me disculpen me tardé más en lo estimado este es un tema bastante interesante espero haber cubierto las inquietudes para identificar los componentes principales del sistema de freno para vehículos livianos así como su función y su mantenimiento entonces ahora le cedo el micrófono a las moderadoras para pasar disculpen aquí les dejo también la webgrafía de donde saqué toda la información eso les va a quedar a ustedes en la presentación gracias señor Wilmer muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy excelente a partir de este momento comenzamos con el ciclo de preguntas y respuestas por favor hacerlas llegar a través del chat de nuestras redes sociales mientras nos hacen llegar sus dudas les recordamos nuestras próximas fechas en agenda para el día de mañana viernes 30 nos estará acompañando nuestro especialista Martín Padrón que en esta oportunidad nos traerá un tema interesante sobre sistema de combustible dual en motores procedemos en este momento a leer las preguntas e inquietudes recibidas señor Wilmer por acá tenemos un comentario dice en los sistemas de freno de los vehículos MAD posteriores al 1980 incorporaron el sistema de freno de estacionamiento a la frenada con la salvedad de que son sistemas neumáticos de aire es un comentario que nos hacen por acá ok excelente buenísimo gracias otra cosa interesante es eso es compartir la experiencia con la gente que está participando que tiene su experiencia y eso es bueno gracias gracias esperemos que nos lleguen las preguntas bueno eso quiere decir dos cosas o entendieron todo perfectamente o lo confundimos a lo que estaban al principio espero que sea lo primero si señor Wilmer esperemos un momento para que nos hagan llegar las preguntas señor Wilmer por acá una pregunta ¿cuál es el escáner de servicios para mantenimiento de freno que mejor recomienda? mira este es difícil es difícil recomendarlo porque normalmente se recomienda el del fabricante original del vehículo porque ¿qué sucede? el del fabricante del vehículo tiene todas las bondades y lo conoce bien y sabe lo que está ahí en cambio agarramos a veces los genéricos solamente nos da las cosas más importantes de los de estos equipos este Actron es una buena marca que vende equipos genéricos responde le he decidido el escribe entonces si Actron es una buena compañía que vende equipos variados para todo tipo de escala de acuerdo muchas gracias señor Wilmer por acá tenemos otra pregunta ¿cuál es la diferencia entre los distintos colores en las ligas de freno? ¿tiene que ver el color con la calidad? mira no no recuerden que la liga no es la calidad sino que las cosas van subiendo es lo que me comentaba al principio fíjense un carro de los años 50 alcanzada 140 kilómetros por eso bueno casi que la risa a favor hoy en día cualquier carro alcanza esa velocidad entonces la liga pues simplemente va también con los vehículos como van a crecer este no pero el color de la liga la hacen justamente para que cuando la vaya a utilizar no las mezcle una con la otra ok entonces si va con eso pues no la calidad pero si va con el tipo de liga correcto gracias señor bueno por acá un comentario muy agradecido con la introducción a los sistemas de frenos práctica e interesante señor bueno por acá hay una pregunta ¿qué son los sellos de baja resistencia o su nombre en inglés low drag perdón señor Wilmer ¿qué son los sellos de baja resistencia o su nombre en inglés low drag ok ya ya si este ajá si ustedes ven las bandas de freno este cuando el vehículo frena si lo estamos de freno los resortes vuelen a traer la banda a su estado de reposo si ustedes vieron el cáliper de freno no tienen por ningún lado un resorte que retraiga no traen las pastillas y las retire del disco entonces quien realmente retrae la pastilla del disco parece mentira es el sello del pistón pero llena la moto pues viendo de que muchas veces esas pastillas ellas regresaban pero aún se mantenían rozando con el disco cuando estaban rodando el vehículo entonces crearon un sello el sello normal es una sección cuadrada ok el sello normal lo utilizamos para los frenos de disco pero ya en la moto hizo uno con una sección trapezoidal la parte trapezoidal va hacia hacia el lado contrario del pistón y eso le crea como una especie de resorte o una tensión mayor en el en el pistón de dejar que la pastilla deje de rozar tanto el disco ok mientras frenamos con el otro el pistón sale y el sello la regresa pero este otro sello hace que la pastilla enriquece mucho más y la mantenga alejada del disco y por supuesto en consecuencia ahorro de combustible ahorro de la pastilla incluso muchas veces los ruidos fastidios de la pastilla sobre el disco entonces eso es un invento hay que tener cuidado con esto porque ese caliper va a requerir mayor flujo del fluido para freno por lo tanto la bomba de freno también es diferente ok entonces que está muy pendiente si usan ese tipo de sello y van a reemplazar la bomba la bomba tiene exactamente la misma ok porque no va a quedar una bomba al frenar con una bomba que no sea para ese sello el freno no va a quedar casi en el fondo siempre ok no va a ser eficiente gracias 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 señor Wilmer por acá un comentario buenos días gracias por su información con el sistema de frenos sirve para refrescar algunas informaciones en los tipos del sistema de frenos tenemos por acá una pregunta entiendo que la diferencia en los fluidos de frenos es de densidad y que los colores como en los refrigerantes son solo para diferenciar y notar fugas es así es correcto sí es correcto sí esa es la palabra una de las puentes que se llama al principio es eso aunque en los refrigerantes no es tanto pero sí en la liga pero también como les comentaba si ustedes tienen un vehículo que usa un DOT 4 pueden subirlo hacia la 5 punto 1 no la 5 5.1 pero no puedo ponerle un DOT 3 porque sí también la viscosidad varía si es cierto señor Wilmer por acá otro comentario agradecido por esta charla esperando que aún demás en los sistemas de frenos ya netamente electrónicos o sea los sistemas que no se transfieren la energía mecánica al sistema hidráulico si no es activado por sensores en el pedal y actuadores electrónicos ya que en los sistemas que se están usando en la actualidad gracias sí es interesante porque de la electrónica se empiezan a ramificar una cantidad de cosas fíjense que el sistema de eso es lo primero que nació y después nació quitar la ola del significador y ya lo tenía esto pero si una rueda está patinando en una curva el freno también ahora actúa y esa rueda comienza a frenar un poco para que la otra que no patina pueda tener tracción sí es interesante gracias señor y por acá otra pregunta ¿qué sucede si un sistema de frenos el líquido se contamina con cualquier aceite de los compartimientos del vehículo? ok esto es interesante eso porque eso sucede mucho este parece mentira las cajas automáticas utilizan sellos de goma y los frenos también utilizan sellos de goma a simple vista pareciera que fueran iguales pero si nosotros los cruzamos ambos se van a dañar si ponemos un sistema que usa liga le ponemos aceite por accidente lo que sea esos sellos se dañan se rompen se comienzan nosotros le decimos hinchar pero se comienza a entrar y por supuesto la frenada no va a ser eficiente de hecho se pueden quedar pegados los frenos va a comenzar a tener recalentamiento si eso llegase a suceder que los sistemas de frenos se contaminen con algún aceite o grasa entonces bueno hay que limpiar todas las tuberías y yo creo que sale económico reemplazar todos los sellos del sistema de frenos por seguridad porque ellos se hinchan y se pueden trabar los frenos gracias señor Wilmer esperemos si tenemos otra pregunta gracias no tenemos más preguntas por acá le cedo el micrófono a la licenciada Norca hola hola bien culminamos entonces si lo que estaríamos contemplando para el ciclo de preguntas y respuestas esperamos que hayamos disipado todas las inquietudes que se han presentado durante la charla también los invitamos a realizar cualquier pregunta que tengan a bien hacernos este mediante los canales que ya fueron informados y agradecemos enormemente la participación y la confianza de compartir con nosotros este entrenamiento y seguidamente le dejo el derecho a palabra al señor Roger Flores presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Autopartes Tanida Norca muchísimas gracias disculpas más que no puedo activar el video Beneky de verdad que agradecido por esta charla para todos los afiliados de consumidores me comentaba Norca que prácticamente la prepararon para nuestros afiliados eso es no hay palabras para eso yo creo que a todos los empresarios en Venezuela nos ha tocado de revisar directamente cuál es el valor agregado que le podemos dar a nuestros clientes y al consumidor final y así yo veo este tipo de charlas que se están haciendo el día de hoy que tienen para el día mañana otras ya de ustedes como corporación eso es muy valioso y agradecidísimo con respecto a los asistentes la cámara sigue trabajando en tener la mayor cantidad de información para ustedes hoy en día consideramos que el consumidor final debe manejar la mayor cantidad de información así ellos digan que pero yo no soy técnico no soy especialista en pero si debemos saber realmente los componentes del vehículo a la hora de tomar la decisión correcta en comprar cualquier componente el día de hoy estábamos hablando de pastillas de freno yo creo que a más de uno nos aclaró dudas y que van a ser muy importantes a la hora de tomar la decisión de comprar un producto específico que es nuestra seguridad es la seguridad vial de todos cómo influye el conocer una parte o no del sistema de frenos a la hora de la toma de decisiones de comprar un repuesto agradecidísimo con todos ustedes ahora le cedo la palabra al señor Wilmer para llegar por concluido y cerrado esta charla del día de hoy bueno gracias Roger por tu palabra Norga Yasmín muy agradecido por la confianza y si es muy cierto pues lo que acabas de mencionar que no es nada más comprar el repuesto debemos tener una noción de cómo funcionan las cosas para poder tomar la decisión porque yo siempre he dicho que no hay unas cosas que sean de mala calidad o buena calidad sino va a depender de lo que vayamos a utilizar para mí pues fue un placer haberlo entrenado en esta parte del sistema de freno esperamos vernos pronto nuevamente y por supuesto por favor cuídense recuerden la pandemia es muy sencillo lavado de manos distanciamiento social y uso de tapabocas entonces muchísimas gracias y que tengan un excelente día